Buenas noches, mis amigos de YouTube. Estamos en el hospital César Amador Molina, de la ciudad de Matagalpa. Pues en esta ocasión nos tocó venir a cuidar a una sobrina, pues que está esperando el bebé. Sí, son unas once de la noche. Pues no hemos podido dormirme en un solo momento, porque pues ustedes saben que en un hospital pues es difícil descansar, dormir. Pues el frío nos ataca mucho. Decidimos darnos una vuelta por acá con un poco de miedo, de temor, pero decidimos grabar un pequeño video. Aquí andamos por la parte de lo que es la morbia. Todo el mundo tiene miedo al salir, porque según dicen que tipo doce de la noche, dos y media, pues sale un fantasma que dicen que es una enfermera, que sale a dar medicamento. ¡Gracias! 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 Este es el área de pegatría, donde están todos los niños. Vamos a procurar, a ver si podemos recorrer todo el hospital. Aquí hay otra salida para la cocina, pero no vamos a cruzar ahí porque es muy oscuro. Sí, medio oscuro, muy peligroso, no nos vamos a meter hasta allá, vamos a retroceder. Gracias. 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 Es una zona muy oscura Si que es peligroso Gracias Toda esta área es un área de medicina interna Gracias Esta salida está muy oscura Nos retrocedemos por el mismo cuello En este pacillo nos metemos acá en este pasillo Pasamos Cifre Ponte Placita Móvолодいます Peque Sta camino Veamos Quisem Aquí la salida ya para salir a la calle. Salimos por el área del comedor, del hospital. También esa es otra salida para salir a lo que es emergencia. También nos da acceso de salir a la calle. Vamos a coger acá. Ahí para el laboratorio. Ahí también nos da salida. Vamos a coger. Por el frío que está haciendo, pues la gente está en la sala. Esta entrada está oscura igual. Aquí está el pabellón donde está mi sobrina. Hemos llegado. Ahí está la primera puerta. Esa es la sala de árboles. Esa es la sala de árboles. Esa es la entrada del quirófano. Esa es la sala de árboles. Esa es la sala de árboles. Esa es la sala de árboles. Todo esto es lo que es emergencia. Todo esto es área de color verde. Vamos a ver qué emergencia. Esa es la sala de árboles. Esa es la sala de árboles. Vamos a regresar porque no tenemos salida para ir a la sala. Hay partes que sí están muy oscuras. Pues por aquí se va labura y parto, pero está muy oscuro. Bueno, mis amigos, de estas formas, les hemos presentado lo que es el área del hospital y todo lo que es adentro. Muchísimas gracias por ver este video. Gracias por sus vistas. Un saludo muy especial para todos ustedes desde la bella Nicaragua, Matagalpa. Gracias por ver el video. Gracias.